Sucedió en Tailandia. Una persona grabó lo que parece ser una escena de zombies, pero en la vida real, ya que inexplicablemente las tumbas de un panteón se encontraron huecas, sin ningún rastro de los cuerpos o algo que pudiera dar explicación a este suceso tan impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero este video te haya gustado. Si ha sido así, déjame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete para estar al tanto. De mi parte, esto ha sido todo. Nos estaremos viendo hasta un próximo video.